Y ahora sí, ahora saludamos también no solo a ustedes, señores y señores de Onda Cero Puerto Llano, sino también a los televidentes de IMAX Televisión. Don Antonio Carmona Márquez, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Acércate un poquito aquí al micro, así. Uy, qué alto está esto. Sí, está un poquito alto. Yo creo que la mesa es demasiado alta, lo hemos dicho muchas veces, y los asientos son demasiado bajos. Sí, exacto. O sea, tú eres más alto de lo que aparenta ahí, ¿eh? Sí, claro. A ver cómo salgo en televisión. Muy bien, y guapo y todo, Antonio. Aquí sacamos a la gente guapa, hombre, con poquito, ¿eh? Tú con poquito. Claro. Oye, Antonio, tenemos aquí delante este libro que ha editado Javier Flores en Ediciones Puerto Llano, Alcudia Insólita. Cuéntanos de qué va mientras Carlos nos hace un plano de este libro. Bueno, pues, el título ya lo dice, es del Valle de Alcudia y de zonas aledañas de la Sierra Madrona, en fin, de Sierra Morena en general. Y cuenta una serie de experiencias que vienen ya desde el siglo pasado, desde el siglo XX, que empecé a caminar por el valle. Está dividido en 18 capítulos, y entonces, bueno, es una selección de los que pensé que mejor podían expresar las vivencias, las experiencias que tuvimos en el valle, siempre con un compañero sin el que hubiera sido imposible, por lo menos no habría sido el mismo libro, que era Manuel Sánchez. A quien mandamos recuerdos, saludamos desde aquí. A Manolo con mucho cariño. Muchas de sus fotografías, por supuesto, son también de él. Llegamos a un compañerismo en ese sentido, que muchas veces al seleccionar fotografías ni siquiera sabíamos cuál era de él y cuál era mía. En ese intercambio cuando empezamos de CDs y de archivos de fotografía. Y, bueno, pues hay historias sobre muchos sitios. Ahora, revisando un poco aquello, hay muchas historias que incluso, tristemente, no se podrían contar ahora, porque tenemos historias de la encina milenaria, ¿vale?, en la que pretendo hacerla hablar. Nos cuenta una historia de la propia encina, que, por desgracia, pues ya no existe. Tenemos historias de la mina Diógenes, que ya entonces no se podía pasar, porque otro de los problemas que tenemos en este libro es todos esos sitios que están, el paso está cercenado, o sea, no se puede pasar. Pero en aquella ocasión pasamos por un motivo que viene explicado en el libro, y entonces yo lo animo a que lo compren y vea qué ocurrió. Merece la pena, la verdad es que merece la pena. El libro está muy bien editado, el papel es de calidad, las fotografías maravillosas, y además yo creo que me lo leeré, no lo he leído, confieso que no lo he leído, pero lo voy a leer. Era uno de los requisitos que de verdad quería, es decir, no tenía esa ansiedad por editar. Yo lo que quería era que saliera un buen trabajo, Javier Flores lo vio, lo estudió, rectificó, añadió, suprimió, en fin, lo que hace un buen editor. Claro, indudablemente, y estamos hablando de un buen editor, lo digo a fe. Exactamente, y ya cuando vi el trabajo completo, cuando lo tuve en las manos, me di cuenta que había acertado plenamente, porque el trabajo final, materializar eso, lo cambia todo, y el libro realmente, en parte, por responsabilidad de él, creo que vale la pena. Antonio, cuando uno pare un libro así, imagino que la satisfacción es máxima, ¿no? La satisfacción es grandísima, sobre todo, es una primera publicación el libro, yo ya había publicado artículos. Sí, lo sé, lo sé, de eso vamos a hablar después. Exactamente, pero como un libro, jamás, la presentación en Puerto Llano fue maravillosa, o sea, no podía ni siquiera imaginar que iba a tener el respaldo que tuvo, he tenido el respaldo en el propio libro de un prólogo, nada más y nada menos, que de Manuel Valero, que para mí es un gran autor. Excelente escritor, excelente escritor. Alguien como Eduardo Ejido, que hizo la presentación, y un montón de gente, porque luego la mayor desatisfacción de esto es que realmente te paren y te digan, el libro está estupendo, lo he pasado, yo no lo he leído, pero mi abuela, yo tengo muchos adultos, ¿no? Y me dice, arrea, si ese libro lo tiene mi abuela en la mesa camilla siempre. Oye, y qué gozada, ¿no? Bueno, para mí, o sea, no sabes lo felices que me hacen, imagino que se me notará en la cara, ¿no? Pero sí, es una gran satisfacción tener un libro así en el mercado, por supuesto. Imagino que yo, bueno, conozco muchos escritores, pero casi todos, o gran parte de ellos, son docentes. Es que los docentes tenéis más tiempo para escribir, ¿no? Supongo que sí. Yo la verdad es que no vengo del mundo de la docencia así. Yo tuve un cambio en la vida vertiginoso, porque yo he sido propietario, junto con mi hermano, de un taller de automoción durante nada menos que 27 años. Sí, señor. Digamos que, vamos, es que no tengo nada que decir en contra de eso, ¿no? Porque estoy convencido de que eso ha forjado lo que ahora mismo soy, de alguna manera. Pero sí que es verdad que casi me empujó la situación en la que estaba todo a llegar a lo que ahora estoy haciendo, ¿no? Y es como un mundo nuevo. Yo, por eso a veces pienso, hay gente a la que la situación social y demás le está también empujando eso. Y digo, no tengas miedo, no tengas miedo. Siempre hay que abrir otra puerta y te quedas asombrado de lo que había en ti, que a lo mejor lo sospechaba o ni siquiera eso, y estaba ahí. Y a veces necesitas a alguien, ¿eh? Porque yo reconozco que quizá era un poco cobarde, ¿no? Y casi que lo que no te gusta pero te da seguridad, te aferras con unas ganas y un... Porque te da miedo dar el salto y te das cuenta de que no hay nada peor que eso. Bueno, de hecho, tú has escrito hasta poemarios. Has escrito poesía, ¿no? En definitiva, lo que más me gusta es la poesía. Entendido de una manera bastante amplia. O sea, no el hecho de versificar, sino incluso que la propia prosa creo que se puede cargar de poesía. Sí, sin duda alguna. No es el caso, o sea, estos son narraciones creo que muy frescas en las que la gente habla, ¿no? Que era lo que yo quería. Ni siquiera es pedagógico en el sentido de explicar rutas, de explicar situaciones, sino yo prefiero que las personas que te encuentras en la aldea, los personajes que actúan ahí, que de alguna manera creo que somos Manolo y yo, digan cosas y que la gente saque consecuencias. O sea, no explicar algo, sino que digamos que el trasfondo, lo que se habla, lo que se ve, comunique, ¿no? Más que... Pero la poesía, por supuesto, es lo que yo siempre he admirado desde hace décadas. O sea, a mí es lo que más me ha gustado. ¿Podemos decir que Alcudia Insólita refleja vuestras experiencias, la tuya y la de Manolo? Sí, desde luego que sí. O sea, ahí hay vivencias que son en su gran mayoría totalmente ciertas, tal cual aparecen ahí. Defensores a ultranza de la naturaleza, además. Sí, la naturaleza para mí ha sido desde niño una cosa que me ha llenado. O sea, el simple hecho de caminar en medio de la naturaleza, caminar. Había por ahí un autor que lo decía, pero escrito de una manera muy ambigua, todo locura, ¿no? Pues sí, en cierto modo es que todo locura y es para mí una locura. Porque yo he sentido la sensación de tener un problema de estos que te agobian, ¿verdad? Hay veces que tienes una cosa y caminando, caminando, caminando encuentras, no digamos la solución, pero sí verlo desde otra perspectiva, ¿no? Que eso te ayuda a seguir con ello, ¿no? Y ver que efectivamente se puede solucionar. ¿La narrativa entonces podemos decir que te gusta más que la poesía o a la inversa? No, a mí me gusta mucho más la poesía. Lo que pasa es que también la poesía… Perdona, se lo ha dicho el editor, que te gusta la poesía. Sí, yo creo que él lo sabe. Nos conocemos ya. No, lo digo porque puede venir otro libro de poesía. Claro, claro. El problema de la poesía es que sí que se ha convertido, bueno, en la edición de todo en general. Yo creo que en los últimos 10, 20 años, tanto por medio de las redes sociales, como ha ido cambiando todo, se ha subvertido todo un poco, ¿no? Y creo que hay… se puede hacer un paralelismo con la información. El internet no ha traído tantísima información… Es cierto. Que ya prácticamente no le haces caso a ninguna, ¿no? También. Pues las redes nos traen tantísima poesía, tantísimas narraciones, tantísimas… Que llega un momento en que no hay filtros, ¿no? Y además, aquello que era tan sencillo hace unas décadas de que el escritor escribía, el editor editaba y la imprenta imprimía, se ha subvertido totalmente. Totalmente, totalmente. Y resulta que el escritor edita, vende la moto, imprime y eso, bueno, está muy bien. Si escribir en sí, escribes como escribas, yo creo que es un ejercicio que te sirve, te ayuda, con que te ayuda a ti ya es suficiente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso también creo que lleva a quitar un montón de filtros que son necesarios para aumentar la calidad, ¿no? De algo que realmente… Ahí está la exigencia del editor también, que tampoco edita cualquiera, ¿no? Exactamente. Pero como el editor… No es el caso, ¿eh? Cuidado, vamos. No tenemos ningún… Muchas veces ve a alguien tan entusiasmado que le da una palmadita en el hombro, ha leído cuatro páginas y dice, bueno, esto es una maravilla, esto se va a vender como… Y todo para adelante, ¿no? Y el editor pues saca su beneficio, que lo veo totalmente legítimo. No, es que trabaja para eso. Vamos a… Exactamente. Pero, vamos, yo por los trabajos que me llegan a veces, ves que ni siquiera ha habido una molestia de corrección, ¿no? Sea el escritor que sea, yo el primero, ¿eh? Te equivocas en esa tilde, en una cosa que crees que se entiende y está súper ambiguo, en fin. Hay 40 problemas que ve un editor cuando es un editor. Claro. Cuando no es simplemente alguien que imprime 500 volúmenes y ya está. Y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué pasa. O sea, tenemos en Puerto Llano un gran narrador, que es Eduardo Ejido. Bueno, claro, sí, sí. A mí me tiene entre sus admiradores. Es decir, yo creo que tú estarás a la altura, seguro de él. Bueno, supongo que sí. Yo, Eduardo Ejido, ahora estoy en otro proyecto que llevo muy, muy avanzado. Y precisamente él es el que se ha encargado de escribirme un prólogo. Y, bueno, te puedo decir que me emocioné leyéndolo. Me emocioné, pero en todos los sentidos, vamos, que lloré. Tampoco hay que sentir vergüenza por eso. No, al contrario. Es que los hombres también lloramos. Pero sí, sí, sí. Me ha escrito un prólogo que no lo voy a olvidar en la vida. Una cosa que... Yo creo que algún día habrá que hacer justicia también. Igual que a Javier Flores, que está ayudando a la cultura de esta ciudad de una forma tremenda. Y, bueno, y de la provincia y de la región. Con Eduardo Ejido pasa exactamente igual, ¿no? Porque ¿a qué autor no ha ayudado de una u otra forma Eduardo Ejido a todo el mundo? Pues yo, Eduardo Ejido, te voy a contar la anécdota de que ayudó, por ejemplo, a mi padre. ¿No? En paz descanse. Mi padre era un hombre, pues, sin estudios. Pero que le ha gustado la literatura. En cierto modo, yo creo que lo he heredado eso, ¿no? Porque en mi casa había libros de todos los colores, de todos los temas. Entonces, para mí leer desde niño, empezando con el Marcelino Panivino, hasta Te veo, lo que fuera, ¿no? Ha sido una cosa habitual. Entonces, mi padre escribía dentro de lo que él entendía, pues, una poesía, digamos, llana, ¿no? Muy sencilla, muy... Y entonces llegó a mano de Eduardo Ejido y, efectivamente, aquello se publicó. Y todavía recuerdo la presentación en la Casa de la Cultura. Y luego pasaron los años y él me lo recordó. Todo eso me lo vas a contar en otro programa de televisión que yo te voy a invitar. En Cuéntame, para que me lo cuentes y rememoremos esos momentos, ¿no? Don Javier, que un nuevo libro... Es que no paras, ¿no? Bueno, cuando Antonio nos ofrece este libro, Alcudín Solita, nosotros estábamos en una fase en la que nos quejábamos mucho de que todo el mundo mirábamos muy para arriba, para Madrid, para Toledo, y no nos acordábamos de lo que teníamos a nuestra espalda, que era un inmenso valle de Alcudia, por descubrir, ¿no? Habíamos hecho una incursión anterior, que era el libro de senderismo por vías pecuarias, y descubrimos que allí hay un montón de gente que tiene ganas de conocer, de bajar, a pesar de camino cortado, a pesar de la alambrada, a pesar... Pero la verdad es que... Y a pesar que hay rumores, que van a poner un parque fotovoltaico y otras cosas, ¿no? Es curioso que la gente tiene ganas de hacerse la tortilla de patata, coger la bota de vino y echar a andar, ¿no? Claro que sí. Y entonces hemos descubierto un paraíso que hay ahí abajo por descubrir. Yo quiero invitar a que la gente lo descubra, a que la gente se acerque además de la mano de Antonio Carmona, de Manuel Sánchez. Este es un libro que no solo son relatos propios como de él y de ellos, sino que también es... Cada ruta, son 18 rutas, y cada ruta trae su propio plano de recorrido. También trae un código QR con el que acercarse y conectar con una aplicación... Qué interesante, qué interesante. ...a los planos para ver cuáles son las pendientes, cuáles son las dificultades, cómo llegar, cómo volver. Y bueno, yo creo que el éxito de este libro radica en eso, en que la gente tiene ganas de echar a andar. A mí una cosa que me admira, Javier, tuya, es que siempre eliges la portada adecuada, ¿no? Porque esta portada... Carlos, vamos otra vez a ella. Es una portada que refleja el contenido ya. Sí, ahí te falta el bocata, pero así. Nosotros siempre decimos que lo más complicado de hacer un libro siempre son varias cosas. Una de ellas es hacer un buen diseño y una buena maquetación, crear una buena asignosis que venga en la contraportada del libro, acertar con el precio, porque también eso es importante, y sobre todo también elegir una buena portada. Pero sin embargo, los libros que edita Javier Flores, que son de una calidad inmensa, son baratos. Bueno, pues eso. Seguimos echando la primitiva por si ahí conseguimos el dinero, porque la editorial, pues para bien o para mal, pues hay gente que lo que creemos es que la gente se acerque al mundo del libro. Es que el placer de ojear un libro así, hoja por hoja, eso no te lo da internet. Bueno, Julián, la gente que critica los libros al final y el precio de los libros es porque no son gente que esté cercana al libro. Yo puedo asumir una crítica de que si la portada está plastificada en brillo o está plastificada en mate, pero yo un libro que hacemos de 120 páginas a 10 euros, que me diría que es un libro caro... No, 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 es sumamente barato. 10 euros son dos cañitas con un aperitivo. Nosotros intentamos... Hay los editores, lo mismo que cualquier profesional de cualquier área, tiene una fórmula en la que se calcula costes, distribuciones, gastos de envío y de autores y de determinadas cosas. Y esa fórmula te dice el precio mínimo al que tú tienes que vender. Partiendo de ese mínimo, pues tú puedes pedir ya lo que quieras, porque la ley te dice que una vez que tú marques el precio, ya no lo puedes mover. Tú eliges el que quieras, pero luego ya no lo puedes mover. Salvo ferias de libro o de temas de ocasiones... Sí, una cosa específica. Con un 10%. Y ahí siempre tenemos la batalla, porque a veces hemos vendido mucho y nos hemos quedado cortos, y otras veces pensamos que a lo mejor si hubiéramos puesto más barato lo hubiéramos vendido más. Pero, por otro ejemplo, hemos hecho un pedazo de libro sobre Peñarroya, que son dos tomos en DIN A4, todo color, y es que el coste nos rayaba a 32 y lo vendemos en 35. Si bajamos de 35 perdemos... No, pierde dinero. Pero bueno, no es el momento tampoco de hablar tanto técnicas, sino que intentamos, sobre todo, y además yo lo hago, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, yo lo hago de una forma muy egoísta. Yo los libros los hago para que... Pues menos mal que sea egoísta, ¿no? Porque estás ofreciendo joyas... Yo solo hago libros que yo en mi propia biblioteca personal tendría. Intento además que los autores a los que no me llegan por diversos cauces se acaben convirtiendo en amigos. Y podemos... Este es el caso de don Antonio Carmona, ¿no? Antonio Carmona, pues ya hemos empezado a... Empezamos a salir las familias a dar un paso por el campo. Ajá. Y cuando tú llegas a ese término... Después ya surge el compromiso. O sea, yo ayer cogí en brazos a su nieto. O sea, por eso estamos hablando ya de ciertas cosas en las que ya... Ya llega un punto, Julio, en el que uno quiere estar con gente a gusto. Sin duda alguna. Y eso es lo más maravilloso de la vida, ¿eh? Tenemos que intentarlo. Que lo consigamos o no, pero ya los que ya estamos en cierta trayectoria, lo demás nos la trae un poquito al palio. Tú sabes que la felicidad absoluta no existe, pero existen momentos felices, ¿no? Y estos son los placeres que tiene la vida también. Sí, sí, sí. Yo intento cada vez rodearme de gente buena, gente alegre y gente que me llene de cosas. Y no, no merece la pena. Antonio, mira, te vas a mirar esa cámara, así que le gustas, ¿eh? Ya sé, me ha dicho que la cámara le gustas. Y coméntale a la gente que te está viendo por televisión por qué tienen que comprar este libro, que además, como has dicho Javier, es sumamente barato, está muy bien editado y es una gozada. Bueno, pues tenéis que comprar ese libro, supongo que porque el libro trata de un paisaje que tenemos ahí, forma parte de nuestras vidas. Para mí es maravilloso, pero sobre todo es nuestro paisaje, es el que conforma nuestro carácter, nuestra forma de ser, es lo que nos ha visto crecer. Y se habla de lugares que cada vez están más menguantes, digamos, están desapareciendo y precisamente por eso tenemos que apoyarlo, tenemos que seguir yendo a esos sitios, a esa aldea donde todavía queda por lo menos un sitio donde tomar café, hablar con la gente, caminar por los caminos que rodean a esa aldea y en definitiva pensar que es un sitio que tenemos ahí al lado. Yo no soy amigo ni apoyo eso de decir ¿cómo te vas a ir a los Alpes si tenemos aquí sitios maravillosos? Pues vete a los Alpes, los Alpes son maravillosos, pero tenemos aquí esto que está cerquísima y que muchas veces ignoramos incluso, ¿no? Sobre todo yo animo a las nuevas generaciones porque es cierto que cuando comento cosas sobre el libro con personas mayores, casi todos saben de qué le estoy hablando, pero conforme baja la edad ni siquiera saben del lugar, no conocen los nombres, no conocen cascadas, valles, gargantas que tenemos aquí preciosas y que sepan que se están perdiendo una cosa maravillosa que tenemos aquí a tiro de piedra. ¿Podemos decir entonces, Antonio, que el Valle de Alcudia está por descubrir aún? Está por descubrir desde muchos aspectos, desde aspectos simplemente de disfrutar del paisaje. Por supuesto que hay estudios geológicos, arqueológicos, pero aún así, zoológicos de todo tipo, habría mucho más que ver, que hablar y es tan grande, tan inmenso, que creo que queda mucho por descubrir. Bueno, vamos a descubrirlo leyendo Alcudia Insólita. Nosotros os invitamos, os damos las gracias, Javier y Antonio, por estar con nosotros y vamos a comprarlo. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ello. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.